Eclipse ¡Eclipse en vivo, vivo! ¡Eclipse en vivo, vivo! ¡Bolivia! Levantamos las manos arriba, arriba, arriba ¡Y vamos arriba a la cama! ¡Eclipse en vivo, vivo! ¡Eיחische rumen! Lloró tu traición Cómo no es exquisita el viento se la quejó ¡Vamos a trato, fuente! Me emmorrancharé ¡Eestra! Me emmorrancharé Por tu culpa Por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarte, riquito me amas Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, me emborracharé Levantamos las ganas ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba Esteban! ¡Arriba, Lopaná! ¡Pascual Chura! ¡Arriba Esteban! Solo, sin tu amor, perdido en chelicón ¡Eso! Yo lloro, tu traición Las nueces que hiciste bien, no se la llevó ¡Vamos a tanto fuerte! Me emborracharé ¡Eso! Me emborracharé Por tu culpa ¡Por tu culpa! ¡A suerte! Me emborracharé ¡Eso! Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarte, por ilusionarte, riquito me amas Me emborracharé ¡Eso! Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa ¡Arriba, Lachacataya! ¡Eso! ¿Y dónde salen las manos? ¡Eso! 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 A ver que canten los pasantes Que canten los pasantes Que canten la cantaña ¡Que cantamos! ¡Que se grabe! ¡Y dónde suena! Me emborracharé ¡Eso! 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 Por tu culpa Nos escucha Le cantamos a la pareja ¡Eso! 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 ¡Dónde está las palmas arriba! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Cielo! El gran faraón internacional ¡Eso! Recordamos un clásico de oro ¡La ladruna! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Arriba la palma! Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé a dónde iré La ladrota viene hacia mí, se llevó un poder más fuerte Ya no puedo seguir así, pensando solo en ti Si tú robaste mi corazón, ya no peyes con miedo Ya no puedo seguir así, pensando en tu querer Si tú robaste mi corazón, no dejad las palmas arriba ¡No dejad las palmas arriba! ¡Víctor Kisple! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindos recuerdos! ¡Vamos atando! La ladrota eres tú, una ladrota, mala mujer Si tú robaste mi corazón, ya no peyes con miedo ¡Más fuerte! Una ladrona eres tú, una ladrona, mala mujer Si tú robaste mi corazón, ya no peyes con miedo ¡Eso! Que suenen las palmas todos ¡Ay! Cuídame, salta, manos arriba, arriba, arriba esa manito ¡Chacantalla! ¡Cártame ese pasito! ¡Eh, eh, 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 oh! ¡Vamos atando! Ya no puedo seguir así, pensando solo en ti Si tú robaste mi brazo, ya no voy a esconder Ya no puedo seguir así, pensando que tú me amas Si tú robaste mi corazón, duvete las palmas arriba ¡Viva, viva, viva! ¡Arriba esas palmas! Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón, ya no llegues conmigo Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón, duvete las palmas arriba ¡Arriba esas palmas! ¡Arriba esas palmas! ¡Arriba esas palmas! Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón, ya no llegues conmigo ¡A suerte! Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón, ¡que viva los pasantes! ¡Que viva! Eso Río ¡Ey! ¡Río! ¡Ey!